Han pasado muchos días Para mí han sido eternos Todo aquello que vivimos No ha quedado en el olvido Me pregunto dónde estás Ya he ensayado tanto como reaccionar Si te fuera a buscar O si un día voy por dónde vas No quiero encontrarte en otros brazos No quiero que me hayas olvidado No quiero fingir que no me importa Quiero que me tomes muy fuerte Que me digas temblando No puedo vivir sin ti Han pasado muchos días Lo he intentado todo para olvidar Cada aroma que has dejado Se ha quedado en cada espacio Me pregunto dónde estás Ya he ensayado tanto como reaccionar Si te fuera a buscar O si un día voy por dónde vas No quiero encontrarte en otros brazos No quiero que me hayas olvidado No quiero fingir que no me importas Quiero que me tomes muy fuerte Que me digas temblando No puedo vivir sin ti Te diré lo que te pienso Lo que tanto te he soñado Cada día, cada hora yo te siento Te diré lo que te amo Lo que tanto te he extrañado Que jamás me vuelvas a dejar No quiero No quiero encontrar En otros brazos No quiero que me hayas olvidado No quiero fingir No quiero fingir Que no me importas Quiero que me tomes muy fuerte Que me digas temblando No puedo vivir sin ti No quiero fingir 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 Amor, no puedo vivir sin ti